No te rompas, no te rompas, confío en vos, ¿eh? ¡Uh! No, eso no fue un salto. Eso fue querer romper la suspensión. O sea, sin ningún tipo de propósito. Pero lo hice, ¿ok? Listo, ya está. Me lo tacho. Bien, quiero dejar el auto acá en medio. Curarme, agarrar un par de boludeces. ¡Uy! ¿Qué trafa? Por favor. Manejad con más cuidado. Nos llevamos todavía. Acabo de entrar el mapa y ya estabas haciendo mierda el auto. Bien. Acá a la izquierda. Acá. Acá voy a dejar el auto. Voy a lootear algunas casitas y listo. Acá tengo un montón de casitas para lootear. Voy a lootearlas. ¡Uh! Voy a lootearlas rápido. Ok, listo. Además tampoco me puedo viajar mucho tiempo porque lo que estoy viendo me está matando esto. Y no me curé que Dragon me dijo, che, ¿te podrías curar? Sí, 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 sí. Me pasé la decisión por el culo. Vamos a curarnos. A ver. Bien, bien, bien. Acá creo que hay espacio. No hay una mierda de espacio. Acá hay espacio. Hay una mierda de espacio. Justamente una mierda de espacio. O estoy a poner acá. Y acá debería haber. Sí, acá estoy como quiero. Listo. 95%. Me gusta. A ver, a ver, a ver. Acá. Bien. Venga para acá. Eh, nada, 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 nada. Bien, listo. De que cuando hay muchas casas juntas el juego es inteligente. Sabe que no tenés mucho tiempo para invertir. Entonces te deja todo medianamente cerca. En qué sentido. No hace falta que entres a las casas. Todo lo que podés lutear se lutea desde afuera. Eh, a menos que sea una millón. Pero no creo que sea el caso. Eh, así se maneja generalmente. Bien, son estas tres casitas y ya puedo volver. ¿Ven lo que les digo? La puerta está totalmente bloqueada. Lo que hay, aunque no entendí, es. Si me atrapan los maniquíes. ¿Qué onda? ¿Me explico? Ok, la última vez que me acerqué un maniquí explotó. Pero yo estimo, creo, no sé. O sea, opino. Yo me acerqué al maniquí. No estoy justificando que haya explotado. Pero ¿qué pasa si ellos vienen a mí? ¿También explotan? ¿Por qué? Yo no hice nada. Bien, vamos para acá. ¿Qué carajo es esto? El escáner no tiene un objetivo. Pero si no me deja saltar, me cago en el escáner de mierda. Bien. Corazón latente. ¿Qué es esto? Son parlantes. O sea, esto es un equipo de música. No voy a decir nada al respecto. No voy a decir nada. O sea, yo estoy metiéndome acá. Camino de entrada. Voy a caer encerrado por maniquíes. Voy a volar en la nube. O sea, ya está. Acá dejé toda la vida que me quedaba. Bien, bien, bien. Una mochila. ¿Qué tiene la mochila? Comida. Bien, me sirve. Nada, nada, nada. ¿Cómo que me sirve? Y yo ahora me estoy haciendo daño. Este lugar de mierda es daño constante. Porque así se le ocurrió el juego que íbamos a pasar. Muy bien. Y a disfrutar un montón. ¿Yo vine acá? Me devuelto instantáneamente. No. Buenas. He llegado. A ver qué tenemos por acá. Ropita. La cantidad de ropa que me están dando. Yo no sé qué carajo hago con la ropa. Porque para neumáticos no uso la ropa. Para puertas no uso ropa. Pero bueno, el juego me da ropa. Yo estoy escuchando algo afuera. Ya sé lo que es. Son más de esas mierdas que quieren romper el auto. Aunque no se escucha como más de esas mierdas que quieren romper el auto. Se escucha como uno de esos que vuelan que quieren arrastrar el auto. Ah, sí. Bien. Bueno, se quedó pegado ahí. Así que no me molesta. Tacho de basura, ¿por qué? Goma. Señor, señores, goma. Los tachos de basura son una fuente increíble de goma. Y yo necesito goma. Tiki. Venga, para acá. Pero qué bien. Qué bien. Estoy en peligro. Constante. En peligro. Sí, sí. En peligro. Me baja la vida. Con esto puedo arreglar el auto. Sí, que sí. ¿Qué hay acá? Oh. Podés poner engranaje y te doy bengalas. Métete el engranaje en el culo. Y en pedo voy a gastar un engranaje en que me des bengala. ¿Qué clase de estúpido pensás que soy? Necesito que lo ponga en la mano. Ese es el problema. A ver. Pero equipate no en la mano. Bien. Me veo obligado a volar. Listo. Tiki, 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 tiki. Te cuento. Y tiki, tiki, tiki. Vamos. La, 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 la. Bien. Y acá me faltó esto. Que me olvido y hay goma. A ver. Tiki, 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 tiki. Yo entro con bengalas a un lugar que ya está todo destruido de por sí. O sea, esto ya me da bastante, me se ha sentido incómodo. Lo único que tiene que hacer es poner algo que me persiga y listo. Y no hablo de los maniquíes. Algo un poco más tangible, ¿no? Algo un poco más creíble. Venga. Pensé que había más cosas, no las hay. Listo, listo, listo. Dale, lo revisamos. No sé si está pronosticado lluvia, no me parece, pero bueno. Bien, vuelvo al auto. Y nos tomamos el palo. ¿A dónde vamos a filtrar? Vamos a ir a la misión príncipe. Ven, le da la luz. Por eso se queja, le está dando la luz. ¿Qué pasa si yo te tiro una bengala en la cabeza? Les juro que no pensé que ese iba a ser un resultado posible. Era una bengala. ¿Dónde tendría un ladrillo en la cara? Era una bengala. A ver, yo tengo que ir... No, 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 no. Yo tengo que ir acá. Para ir por acá tengo que hacer reversa. Voy... Móvenme el mapa, compadre. Tengo que hacer... Tengo que hacer reversa. Es un kiló... No, voy a venir hasta acá y ahí cruzo como un animal. Listo. Me tengo fe. Me tengo fe. Esto es lo único que tengo. Bien. Yo sé que tengo un espejo retrovisor, pero no se ve una mierda. Hacé lo que quieras, auto. Yo ya no sé si yo manejo el auto. Yo ya soy un pasajero en esta aventura. No entiendo. A ver. Vámonos a la misión principal. Vamos a la de izquierda. Sí. ¿Me puedes limpiar un poquito, primero, luces? Segundo, acá. La batería se la viene bancando como una campeona, ¿eh? No la cambié desde el principio. O sea, renové todo el auto menos la batería, que es el corazón como el motor. Y por ahora, no me quejo. Tengo motores mejores, ¿eh? Yo creo que en un momento el auto se va a convertir en una especie de nave espacial de la puta madre. No va a volar una mierda, pero el motor va a ser como que lo voy a arrancar y se va a enterar todo el mapa que entre. Todo el puto mapa. Yo ahora lo que tengo que hacer es... ¿Subir por acá? ¡Ja, ja, ja! Imposible. No, es imposible, hermano. O sea, yo tengo ruedas todoterreno, pero el auto no es todoterreno. Me arrepiento de haberte tratado auto alguna vez mal. En serio, me arrepiento. Sos todo lo que siempre quise, solo no lo supe. Nunca te pude apreciar como debía. Mira, en mi defensa las ruedas se las puse yo, ¿eh? Las ruedas se las puse yo. O sea, hay un poco de mérito en mí también. Este auto es increíble. Es increíble. 4-7-3-5. 4-7-3-5. Ok, 4-7-3-5 es el código para mandar toda la mierda. Estaba asignado de limpiar estas ruedas cada vez que los guardias se volvieron. Y las cosas que vi. Vamos a decir que manteniendo el cuidado de Sierra en día en día en día no hizo un buen tiempo. No me envié a esos guardias una vez. Ok. Ok. Bueno, a ver, todo lo que hiciste de guardia me lo estoy a punto de cargar yo porque me acaban de decir que tengo que hacer mierda la torre. No me dijeron exactamente eso, pero todos sabemos que quieren que haga eso. Es obvio. Es obvio. Cuando a mí me dicen, che, ¿podés explorar esto? Listo, vos crees que yo le pongo una granada, ¿no? Que lo vuele por las nubes, dinamita. Si no, mirán, fíjate, no lo rompas, tened cuidado. Espera, espera, espera. Pensé que me dejaban ir por los números. Venga. ¿Listo? Cuantísima cantidad de mierda. Ok, tengo una pala de los estabilizadores. ¿Qué convertís vos? Enganaje en componentes electrónicos, me gusta. Me gusta, eh. El enganaje por componentes electrónicos creo que lo voy a hacer. Tengo tres sectores de estabilizadores que harán el trabajo. No están tan lejos, así que he añadido la localización a tu ruta. La ruta de acceso te llevará a ti directamente ahí, una vez que estás listo. Ok, ok. Ok. Eh... Tengo granajes. ¿Eso es todo lo que querés quisiera? No, ya está. No me quejo, pero me resulta... No, no, ¿qué es eso? No, están empezados. No, 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 no. ¿A dónde querés que vaya? ¿A dónde querés que vaya, amiga? ¿Vos querés que vaya acá, acá? Pero esta ruta es la muerte. Ok, listo. Tengo que ir. Estoy en una zona medio comprometida, la verdad es esa. Bien, eh... Tengo que ir a Loma del Horto. Sí, sí, sí. Al culo del mundo quiere que vaya. Bien. ¿Por qué me empezaron a brotar estas cosas poco felices? Me está pidiendo que vaya ahí, eh. Ahí es la misión, así que yo voy a ir ahí. Yo pensé que me iba a dejar salir de este mapa, pero evidentemente... ¡No! Loco. Me maravillo del auto. Construimos una bestia sobre ruedas. Bueno, yo soy la bestia y ahí está la rueda, ¿no? Pero es increíble. Giré y giró. Para muchos les va a parecer una estupidez eso, pero hasta antes de cambiar los neumáticos de este auto, yo giraba y tenía que estar rezándole a cinco santos distintos. Porque no iba a girar ni mierda, me la ponía. Me la ponía, me dejaba los dientes ahí el comedor diario desordenado. Maniquíes. Bien. Lo que todo conductor necesita. Maniquíes. Maniquíes volátiles, vamos a decirle. Bien, tengo que ir hacia allá arriba. ¿Tenés tiempo, piltrafa? ¡Uy, carajo! ¿Qué hago acá? Ven, cuando yo prendo la bengala en completa oscuridad, me ponen ahí un cadáver y yo me cago encima. Inmediatamente. Porque decía, fíjense que yo paso de la oscuridad absoluta a ver todo de color rojo, lo cual no hace que sea más digerible. Venga. Me encanta. Me encanta. Bien, a ver, vamos para acá. Tiki, 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 tiki. Vamos a prender esto. Buenas. Tiki, tiki, tiki. Allá al fondo hay un par de cosas. Acá no hay absolutamente nada. Nada, 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 nada. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Cinta y una boludez más. Goma y cinta. Boludeces de gas que no sé para qué las uso, pero me vienen dando bastantes. En el momento las voy a necesitar, seguramente. Esto pasa en los juegos cuando te dan un recurso que no sabías para qué es, pero porque es endgame. Acabo de empezar un juego. ¿Qué es esto? Uranio. ¿Por qué me dan uranio? Nadie lo sabe. Cuando llegás a tipo late game, estás haciendo bombas nucleares. De repente todo tiene sentido. De repente el uranio es vital. De repente estás más y no lo sabías. Arda Lied. Arda nos mintió. No les voy a mentir, no recuerdo ninguna Arda. Yo estoy entrando en zonas en las cuales yo no soy oriundo, yo no vivo acá, con una palanca a juntar objetos. Varios, al azar. Cualquier persona de bien estaría diciendo, hermano, vos estás choreando. ¿Saben qué tengo yo para decir? En efecto. En efecto, pero nadie me detiene. Nadie me detiene. A ver, ¿qué hay acá? Hay un pad numérico. Pero si no puedo abrir la puerta, ¿qué hago? ¿Kit? ¿Kit de...? ¿Cómo? Tengo un kit. ¡Ah! Bien. Jamás pensé que podía hacer esto con un kit eléctrico. Jamás. De hecho, yo pensé que ahí lo iba a arreglar. Y no lo arreglé, es lo rompí más. Me sirvió romperlo para poder abrir, ¿no? Pero no te quejo. Si me baso en los resultados, todo salió bien para Piltrafa. Ok, listo. Me voy a la mierda. Creo que esto es lo que había. Me quedan estas tres casitas más y nos tomamos el palo. Son tres, ¿no? Son cuatro. Vamos a hacerlo rápido. Todo está cerrado, compañero. En serio. Comparte con los pibes. Ahí está. Listo, listo. Voy a prender una bengala, a pesar que es la única que me queda. Pero realmente no veo una mierda, ¿eh? Entonces está complicando cada vez más. Nada, 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 nada. Bueno, tengo un par de cosas acá que yo creo que pueda destruir, ¿eh? Acabo de escuchar algo afuera que no está bueno. No, 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 no. Se está empezando a poner complicado. ¿Lo que significa, Piltrafa? Que me muero. Me muero bien muerto, ¿eh? A ver, cuando suba al auto voy a estar bien. Pero hasta que no suba voy a estar mal. Muy mal. Voy a hacerlo rápido, voy a hacerlo rápido. Voy a hacerlo rápido. Y si yo tuviese el traje antirradiación, esto sería un paseo por el parque. Pero como Piltrafa no es previsor, dijo, ¿pa qué? Un traje antirradiación. Yo. ¿Cuándo me enfrento a la radiación? Estoy ahora nadando en radiación. Me acaba de explotar un dispositivo terremot nuclear al lado, ni me enteré. Vení para acá. Teque, teque, teque. Bien. Ve acá adentro. Nada, excelente. Me tomo el palo. Y este es el último que queda. Acá sí hay radiación. Y, uff, y pega lindo. Listo. Tiki, tiki, tiki. Bien. ¿Qué tenemos acá? Una cantidad importante de boludeces. Acá abajo. No me hagas esto. Estoy muriendo y me estoy quedando para... ¡Ponete bien! Bien. ¿Qué hay acá? Nada. Acá. Listo. Venga, nos vamos. Piltrafa, subíte el auto. Tomate el palo, Piltrafa. Primero, tomate esta sopa. Que evidentemente las sopas son un elemento que cura la radiación. No lo digo yo, lo dice el juego. Creer o explotar, señores y señores. Creer o explotar. ¿Está prendida la música? Yo juro que acabo de escuchar... Juro que acabo de escuchar música. Estaba prendida. Listo. ¡Nos vamos! ¿Y dónde nos vamos, Piltrafa? Nos vamos a casa. Espero que a casa. Tengo muchas esperanzas de que sea a casa. Pero no, ya la verdad no sé. No sé. Este camino está cerrado. ¿Por qué el camino está cerrado? No puede. No tiene que estar cerrado. Me dijo, me dijo, yo tenía que venir por acá. Yo al juego le creo. El juego es bueno. El juego me trata bien. El juego me quiere llevar a casa. Y yo quiero ir a casa, ¿eh? Listo. La puerta derecha está hecha bosta. No me hagas esto, amigo. No me hagas esto. No me pongas un camión ahí. Si sabes que el camión tiene... Ok. ¿Qué pasó, Piltrafa? Me falta la puerta de atrás del auto. Me falta la puerta entera de atrás del auto. No recuerdo haber ninguna... ¿Han visto ninguna criatura o algo que justifique que me hayan arrancado la puerta? Pero bueno. Me falta la puerta atrás del auto. Bien. ¿Qué tenemos acá? Esto es un camión de mierda. O sea, no es que transporta mierda. Es un camión que no tiene carga. Bien. Vamos. Me falta la puerta entera de atrás. ¿Qué carajo pasó que me explotó esa puerta? O sea, ¿quién me arran... Ah, por ahí ya está. Cuando me subí por el camino, fui por las piedras. Por ahí le hice mierda yo. A ver, seguramente le hice mierda yo, pero... Bien, 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 bien. De acá doblamos a la leche y llegamos. Bien. Apaga esto porque la batería ya está... Uh, la batería está hecha bosta. El auto está... Está hecho mierda. Hacía tiempo que no llegaba con el auto tan destruido. Es más, si yo ahora llego al objetivo que tengo que llegar... Y me piden volver para escapar en una de las... De la portal gigantes. No sé si puedo. Me parece que me acaba de escuchar el contenedor amistoso. ¿Por qué lo decís, Piltrafa? Esto que ven en el piso... Es una puerta. En realidad es carrocería. No es una puerta. Voy a reformular lo que dije. Es una carrocería. Carrocería rudimentaria. Sirve para que yo la haga bosta. ¿No? La desguace. Esa es la realidad. ¿Qué hay acá? Podría ser igual una carrocería... Una puerta, perdón, ahora. Recuperar la que me hice bosta. ¿No? Y de paso sacarme encima un par de recursos... Y hacer lugar para más. Eh... A ver. Igual... Vení. Vení, vení, vení. Vamos a hacer la puerta trasera. Vení, vení a la principal. Vení, vení acá. Vos. Eh... Acá tengo esto. Esta es la... Uh. Pero está mal no está tan mal. O sea, el juego a mí me hizo pensar... Que la había arruinado todo. Que el auto estaba hecho bosta. Me parece que... El juego está siendo un poco exagerado. Eh... La puerta de atrás y está hecha mierda. ¿Cómo se despiltrafa? Porque falta. Directamente falta la puerta de atrás. Por eso lo sé. Que la puerta de atrás. Que la puerta de atrás.